Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Eclipse total, pero allá en los Estados Unidos. Aquí, única y exclusivamente el 25% en nuestro país. ¿Qué va a suceder y qué va a pasar con este eclipse? Bueno, pues dicen que son señales y que las señales siempre son buenas, sobre todo cuando se alinean los planetas, cuando sucede lo del eclipse. Y bueno, hemos aprendido tanto de este eclipse que en todos los medios de comunicación, bueno, pues aparecen los expertos. Y en las redes sociales hay una gran, gran información de lo que se tiene que hacer, de lo que se debe de hacer, de cómo debes de verlo, cómo qué. Pero al final del día, lo mejor es verlo en la televisión o verlo en las redes sociales. Y entonces lo vas a disfrutar enormemente, te vas a emocionar y te vas a entusiasmar. Pero, bueno, pues, esto es en cuanto a los planetas. Pero en cuanto a lo que está sucediendo con los políticos, espantoso. No, espantoso. Parece que salimos de un escándalo a otro. ¿Se acuerdan que empezamos con el Ojos, después vino el Socavón, después vino lo de los Ollas, bueno, total que lo de Rafa, el futbolista. Bueno, hemos tenido tantos escándalos en escasas seis semanas o cinco semanas que no hemos salido de uno cuando ya estamos en otro, cuando ya tenemos el otro, ya tenemos el otro. Pero hoy a mí me preocupa y me angustia lo que está sucediendo con el Socavón, porque mañana, el día de mañana, Gerardo Ruiz Esparza tendrá que aparecer ante comisiones y dar su informe. ¿Qué? ¿Pero qué va a ser su informe? ¿De qué se trata su informe? El día de hoy, las columnas políticas, bueno, lo aplastan. Hemos querido hablar con él, es imposible. Es muy difícil, es más, ya no tienen a su secretario particular, ya cambió de secretario particular, pero no me han dado los datos ahorita de todo. En un momento más le doy los datos y la información de lo que sucede en esa oficina, pero eso es verdad un desastre lo que está pasando. ¿Por qué esconden a Ruiz Esparza? ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjense, en el caso de Serpientes y Escaleras, bueno, le digo mejor los periódicos, porque si no, le voy a llenar la cabeza. El Universal, viene lo de Ruiz Esparza. El incorregible Ruiz Esparza, eso lo dice el financiero. Socavón cerebral, eso lo dice el reporte índigo. A ver, entonces hemos tratado de comunicarnos con José Pablo Montemayor, que es el secretario particular de Ruiz Esparza, en lugar de Jorge Añorbe, que ya no está. Y Alejandra Rosales dice que no, que no me quieren tomar la llamada. Imagínense cómo estará la cosa que no me quieren tomar la llamada. Yo siempre había tenido una buena relación con Ruiz Esparza, y lo único que quería era cuestionar y preguntar qué es lo que va a suceder mañana, de qué se va a tratar mañana. Más adelante hablo con la gente de la Oficialía Mayor, de Rodrigo Ramírez Reyes, pero los asistentes me dicen que no, que está muy ocupado, y que ahorita está viendo lo de mañana, lo de la comparecencia. ¿Qué tiene que ver Rodrigo Ramírez Reyes, la rata esta de la Oficialía Mayor, con eso? Entonces, está todo muy complicado lo de Gerardo Ruiz Esparza. Fíjense, en el caso del heraldo, dice, el cinismo del paso exprés y el cinismo de Ruiz Esparza. Más adelante, en lo que corresponde al reporte índigo, pues, ve usted que le ponen terrible, Ramón Alberto Garza pone, socavón cerebral Ruiz Esparza. Nos vamos hacia Milenio, Ruiz Esparza se hace la víctima, dice Carlos Bush. Bueno, ¿quién no hace en control de daños? Ruiz Esparza se hunde en su propio socavón, dice Genaro Villamil. Paso exprés y administración federal huelen a corrupción, dice el coordinador del PAN, Marco Cortés, es lo que nos acaba de comentar, en relación a que están robando y por eso no saben qué hacer para que no dé la cara o no aparezca Gerardo Ruiz Esparza. Nuevamente señalan que un puente pudo evitar el socavón. Cuando ponen lo del puente, ya olvídese de él. Es una cosa tan simple ese puente, que con ese puente hubiera sido más que suficiente, pero no lo quisieron hacer. O a Chele, pero 24 horas, que es un periódico que no se vende en ningún lado, sino se regala. O a Chele en la mira por fallas en el segundo piso de Marcelo Ebrard y ahí mete a Montiel, que es el que hacía los negocios del Estado de México, a Peña Nieto, que hacía los negocios del Estado de México, a Herubiel Ávila, que todavía los está haciendo, a Del Mazo, que los va a hacer próximamente, y a Ruiz Esparza, que los ha hecho todo el tiempo. Bueno, Ruiz Esparza no se salva de ninguna. Como que se las aplicaron todas. Ahora que vienen los de Odebrecht, también se la aplican a él. Y lo de Odebrecht no es de él, pero yo creo que ya es así como el exceso. Cuando salió lo de Lozoya, todos decían, bueno, pero Ruiz Esparza, ¿qué tiene que ver en eso? Pues Ruiz Esparza tiene que ver en todo, porque es parte de lo que es la corrupción del Estado de México. Él estuvo como secretario de Comunicaciones y Transportes, pues a lo largo de muchos años en el Estado de México, y ahora en el gobierno federal, cinco años. Pero lo que no ha sabido es hacer control de daños. Yo no sé qué está haciendo el oficial mayor, que es el que tiene el control absoluto de la secretaría. ¿Qué es lo que sucede con Gerardo? ¿Por qué revienta a su secretario particular, Jorge Añorbe, o por qué renuncia a Jorge Añorbe? ¿En qué metió la pata? Si era una de las personas más allegadas, más allegadas al secretario. ¿Qué está sucediendo en esa secretaría? Parece que estamos llegando al final del túnel. ¿Qué es lo que sucede con esta secretaría de Comunicaciones y Transportes donde nadie quiere dar la cara? Ahora, Ruiz Esparza, ya no te juntes con Ruin Estranza. ¿Con qué? Con Ruin Estranza. Ruin Estranza, dice Nery González. Fíjate que ha pasado una cosa muy rara, porque parece que se las acomodaron todas a él. Y yo me imagino, o quiero pensar, que lo que viene a continuación, pues es su salida. Ya, yo no lo puedo soportar. Pero cuando hablamos de la salida de Ruiz Esparza, yo creo que las columnas políticas que aparecen el día de hoy, si usted se mete a Keosco, va a encontrar todas las columnas. ¿Qué dice la del incorregible Ruiz Esparza? Lo dice Salvador Camarena. Bueno, pues todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, todo lo que ha venido aconteciendo. El socavón cerebral es algo muy inteligente que hace Ramón. Ramón Alberto Garza fue el director del Reforma, fue director del Universal, es una persona muy inteligente, yo diría que brillante como periodista. Y él habla de que qué pasa si una persona dispara contra otra persona. Y entonces se dice que el culpable es el que no llegó a tiempo a atender el asunto. Entonces, hace una comparación de lo que está queriendo manejar Gerardo Ruiz Esparza, de que él no es el culpable, de que el culpable tiene que ser graco porque no atendió a tiempo la llamada de auxilio que hacían Juan Mena, padre y Juan Mena, hijo. Acusa también a Cuauhtémoc Blanco de lo mismo, porque es el presidente municipal de Cuernavaca. Ahí hace una referencia de que el verdadero culpable y el único culpable sería Gerardo Ruiz Esparza. Pero Ruiz Esparza se hunde en su propio socavón. Eso de Genaro Villamil tiene razón, porque él cuando empieza a hablar y empieza a decir de lo que sucedió, de cómo sucedió, de cómo aconteció, pues pareciera como que la alcantarilla surge y dice, yo soy la única culpable, porque pues todos ya, nadie es culpable ni responsable de la muerte de dos personas. Te veo en blanco y negro, dicen, ¿qué es lo que hiciste? Fue una obra federal, ¿no? La obra es federal y si es una obra federal, pues él era el responsable. Pero aquí la mano del oficial mayor es la mano esa que me hace la cuna. Ese es el desastre. A ver, ¿qué sucede con Rodrigo Ramírez? A ver, ¿Rodrigo Ramírez Reyes quién lo puso? Porque si lo puso Luis Villegaray, o si lo puso Mario Fabio Beltrón, o si lo puso alguien de esos, bueno, pues a lo mejor lo tienen ahí por esa razón, por esa causa. Pero Rodrigo Ramírez Reyes controla la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Cómo este sujeto que se ha dedicado a robar, pero así, cantidades millonarias, pues tiene controlado? ¿O qué le sabe a Gerardo? Porque a lo mejor le sabe algo a Gerardo, y Gerardo no se puede deshacer de él porque le dice, tú nomás me tumbas y yo me caí de madre que digo todo. Bueno, pues no le entiendo. No le entiendo, no le entiendo, pero se hunde en su propio socavón porque él va hablando. Es que es, sabe que es inverosímil que el Secretario de Comunicaciones y Transportes diga que los culpables son otros y no él. No él que no supo, pues a lo mejor dirigir la Secretaría, o a lo mejor dejó en manos de segundas partes a las, todo lo que tenía que ver con esto del paso exprés, y al final, al final, pareciera que cuando contratan a las empresas que van a supervisar todo este paso exprés, pues era para robarse el dinero, porque no supervisaron absolutamente nada, y se robaron 195 millones de pesos. ¿Cómo es posible que el paso exprés de 970 lo hayan puesto en 2215 millones? Pero qué barbaridad, es una locura. Ahora, lo de OHL, le brinca, pero si esta es una bronca de Marcelo Ebrard, porque obviamente lo que sucedió ahí, en lo que es el peripérico, en la Ciudad de México, se cae uno de los, este, pues de las, esas vigas enormes, ¿verdad? Afortunadamente no cae encima de nadie, afortunadamente no hay, no hay daños, no hay daños más que una obra mal hecha. Y este OHL se la están aplicando a Marcelo Ebrard, pero en el momento que se la aplican a Marcelo Ebrard, la extienden al Estado de México, desde Montiel, hasta la actual, que es Alfredo del Mazo, que todavía no toma posición, sino hasta el 15 de septiembre. Pero que, como usted sabe, los créditos eran a través del banco que dirigía al pedo del Mazo. O sea, todos están involucrados en un verdadero desastre. Pero estamos a punto de irnos, dicen los priistas. ¿Y cómo van a dejar entonces el negocio? ¿Cómo van a dejar el negocio? Porque este es un negocio. Lo han tratado todo de una forma tan, este, pues yo diría que tan terrible, pensando única y exclusivamente en robar. ¿Qué sucede cuando hay tantas columnas políticas? Pues es una conferencia de prensa, y en esa conferencia de prensa invitas a los columnistas, y hablas con ellos, y discutes con ellos, y participas con ellos, y a lo mejor tú eres el culpable y el responsable, y lo aceptas, y ya. Con eso se acaba el problema. O dices que la rata se llama Rodrigo Ramírez Reyes, que es el oficial mayor. Porque es el que se ha cerrado, ha encerrado al propio Ruiz Esparza en una cuadrícula de la cual no puede salir, nadie puede hablar con él. Y ahora su secretario particular dice que no me puede tomar la llamada. ¿Por qué no me puede tomar la llamada? Y la señorita, que fue muy amable, Alejandra Rosales, acabo de hacerlo hace unos 20 minutos, me dice, bueno, pues sí, pero pues no puede, pero pues déjenle su teléfono y a ver si tenemos tiempo y le hablamos. ¿Qué te parece? No, a mí me tiene inquieto, inquieto lo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque se está convirtiendo en el núcleo, en el núcleo de la corrupción. ¿Qué pasó con Lozoya? Lo de Lozoya es espantoso y es vergonzante. ¿Cómo es posible que Lozoya, cuando va a Panama Papers, haya dejado su pasaporte y haya dejado su recibo telefónico? El pasaporte está en los archivos de Mossack Fonseca, que es el que hacía todas las movidas y todos los negocios, con los mexicanos de Panama Papers. ¿Cuánto llevó ahí? No se habla de eso, no se habla de las cifras, no se habla de las cantidades, pero cuando estamos mencionando todo esto, pues nos aterroriza lo que está pasando con Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya hizo un acto muy extraño y muy raro cuando dijo, a mí que me lo compruebe. Fue a la Procuraduría, de ahí se fue a su conferencia de prensa y no sucedió nada. Ni no estás equivocado, el núcleo de la corrupción está en Los Pinos, o sea, no está en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero, a ver, ¿qué pasa ahora con Emilio Lozoya? Porque Emilio Lozoya era, bueno, el centro neurálgico de todo lo que había acontecido. Usted recordará que compraron 700 pipas, él dio 30% de anticipo, no les entregaron las pipas, se robaron ese dinero entre él y Romero de Chams. ¿Cuánto es el 30% de 700 pipas? Pues una cantidad enorme, ¿no? Pero bien, ya se lo robaron porque no aparece en ningún lado y como no habían, fíjese usted, no habían licitado, pues la adjudicación fue directa y el dinero se perdió, ya se perdió, ya se perdió, ya se perdió, ya se perdió. Bueno. Ayer, todos hablábamos de Lozoya, todos hablábamos del socavón, mañana vamos a hablar todos del socavón, de lo que diga, de lo que vaya a decir, o de lo que invente Gerardo Ruiz Esparza, o de lo que quiera que diga su oficial mayor, porque, pues el oficial mayor que sea el secretario de Comunicaciones y Transportes, y Rodrigo Ramírez Reyes es ya el que maneja todo, pues que lo conviertan en el secretario de Comunicaciones y Transportes para que en el 2019, cuando lo metan a la cárcel, pues sea por todo lo que se ha robado. Pero si digo si no, no lo voy a entender. Bueno, pero cambia todo el panorama, y ahora Félix González Canto es la figura, es el escándalo. No sé si usted recuerde, hace como un año, no más, yo le hablaba, y siempre le he hablado, de lo que se ha convertido esto del cártel de Cancún. El cártel de Cancún, cuando yo fui a hacer el programa, hace tiempo, a Cancún, Quintana Roo, Mario Villanueva estuvo al frente de todo esto, y le gritaban, narco, 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 narco. Total, que llegó un momento que ya no podía seguir el programa, él habló con Ciudad Azcárraga, él dijo, ¿cómo es posible que no me haya defendido Nino cuando me estaban diciendo narco, narco, narco? Bueno, Cancún lleva ya tres jefes de policía en diez meses, la violencia no cede. Y no cede porque ellos son los que están controlando el narco. Y estoy hablándole de Mario Villanueva, estoy hablándole de Joaquín Hendrix el Negro, al que sacó en un coche, en una cajuela, Fidel Herrera, que es otro narco. Elena, Elena también está con nosotros. Nino, compruébamelo, compruébamelo, compruébamelo. Como el loquito ese, ¿no? Compruébamelo, compruébamelo. Compruébamelo que yo estaba contigo. Compruébamelo que yo he trabajado contigo. Bueno, pero, ¿qué pasa cuando vemos que Félix González Canto es el jefe de todos? Después de Joaquín Hendrix llega Félix González Canto. Y ese controla absolutamente todo. Los aviones, los aviones que se utilizaban para el gobierno del estado, eran de su cuñado. Pero, imagínense, su cuñado ha de haber sido inmensamente rico, inmensamente millonario, y su hermana también, para controlar todo eso de los aviones. El cártel de los pinos no es el más corrupto, es sanguinario también. Pero, ahora hay otra cosa. Fíjese que después de Félix González Canto, buscaron a una persona idónea. Había que encontrar a alguien que fuera, pues, dúctil. Alguien que no tuviera ninguna historia. Alguien que no tuviera ninguna relación con otros grupos. Y, entonces, localizaron a Roberto Borges, que su papá no tenía dinero para pagar la renta de su casa. Así estaba la situación de grave. ¿Lo hacen gobernador? Y cuando lo hacen gobernador, bueno, pues, ellos dominan y manejan y controlan todo. ¿Quién es el que usa los aviones del estado en un mayor número de ocasiones? Félix González Canto, protegido por Emilio Gamboa. Es que Emilio Gamboa protege a Félix González Canto, protege a Carlos Romero de Champ, protege a todos. Bueno, pues, es que por algo los ha de proteger, me quiero imaginar. Pero estando allá en Quintana Roo, Jorge Rojas, el enlace de Emilio Gamboa y Héctor Lie con el grupo de los narcos. Qué raro, ¿no? Entonces, comiendo en The Pond, ahí, este, con Gamboa y con Lie, les digo, ¿quién es Jorge Rojas? Así caras de... Pues, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Qué tan importante era Jorge Rojas? Después se habla de Ruiz de Teresa, que, bueno, pues, tenía que ver con los negocios que hacía Emilio Gamboa en Quintana Roo, cuando aterrizan en un sitio prohibido, un helicóptero. ¿Usted lo recordará? Bueno, pues, entonces, más grave todavía la situación. Pero pareciera como que, a partir de hoy, que ya el centro del escándalo se llama Roberto Borges. ¿Y por qué Roberto Borges? Porque, pues, aparece y surge todo lo que es este grupo de narcos de Quintana Roo. Es el cártel Cancún, el cártel Quintana Roo. Bueno, todo manejado por Félix González Canto, que es senador de la República. Y con eso, pues, tiene un fuero que todavía le va a durar, pues, un año. Pero, mientras tanto, toda la porquería que acaban de sacar, todo lo que se han robado, todo lo que se han llevado, todos los negocios que han hecho, todo lo que han explotado la tierra, todo lo que han revendido la tierra, pues, yo no creo que se vaya a quedar así. Como que la gente ya se va hartando, ¿no? Porque, le voy a hablar de casos pequeños. El papá de Medina, este es Humberto Medina Ainsley, fíjese que, pues, es muy raro lo que hizo Rodrigo Medina. Rodrigo Medina no está en la cárcel. Está afuera, pero no puede viajar, no puede salir del país. Pero Rodrigo Medina es el gobernador que sacó Aguilar Sincer. Aguilar Sincer está ganando mucho dinero con este imbécil. Porque es un imbécil, de veras, de veras, de veras. Se robó todo. Él era un secretario particular. Y era el secretario particular, obviamente, de Parás. Pero, pues, Natividad González Parás puso a su secretario particular para que le cuidara las espaldas, para que se robara todo. ¿Qué pasa ahora con este señor Medina? Pues, fíjese que se compró su casa. No, no es broma, no es broma. Como en... Se está demostrando que con el salario del gobernador no podía adquirir una casa. Esto está grueso, de 98 millones de pesos. Pues, la compró su papá. Y entonces ya no es de... No, no, no. Es que es vernos la cara de estúpidos. ¿Cómo es posible, fíjese usted, que se compre su predio, pero el suyo, pero que cuesta 92 millones de pesos? Pero como costaba 92 millones de pesos y con el salario que ganaba el gobernador no era... No le alcanzaba para adquirirlo, ya lo compró su papá. Y ya la desvanecieron como prueba. Ah, pues, ya no es de él, es de su papá. Que le hagan lo que quiera a su papá. Su papá vive en Texas. ¿No se le hace que nos venda cara de imbéciles? Le estoy hablando de algo tan simple como 92 millones después de todos los cientos o miles de millones de pesos que se robó Rodrigo Medina. Su papá es el administrador de todo en Austin, Texas. Pero ya desvanecieron toda esta... Pues esta... Yo le diría, esta denuncia o esta demanda. No, no es mía la casa. ¿Por qué no es mía la casa? No, pues es de mi papá, ya la compró. Pero viene otro que es igual y que no tiene nada que ver con ellos. Y esto es ahora que estamos con el socavón y que estamos hablando de Graco Ramírez y que estamos mencionando que Graco Ramírez o por lo menos dice Gerardo Ruiz Esparza que Graco es corrupto porque es el que realmente no atendió el llamado pues aparece que la esposa de Graco compró una casa de dos mil doscientos sesenta y nueve metros cuadrados. ¿Sabes lo que es eso? Hay unos predios en la zona de Esmeralda de tres mil metros cuadrados que es donde está Luis Felipe Puente y los narcos que están con él. Pero, bueno, estamos hablando de narcos y este pues no está hablando de narco. La mansión tuvo un costo de ocho millones de pesos que se pagó de contado pero dicen los vecinos que no que la residencia costaba diecisiete millones de pesos y la pagó de contado. ¿Quién es la esposa? La esposa es la mamá de Rodrigo Galloso. Rodrigo Galloso es el que hace pues el trabajo sucio del gobernador al frente del PRD es el presidente del PRD en el estado y cualquiera de los negocios que usted quiera hacer con Graco se hacen con el hijo de la señora que compró la casa. ¿Para qué quieren esa casa? ¿Ya se va a vivir Graco ahí o qué? Pues si Graco era un luchador social. Luchador social. Un pobre diablo que vivía en Cuernavaca en una casa pues en una casa yo le diría que pues agradable pero una casita una casita yo conocí su casa. Yo cuando fui a hacer los programas de televisión en Acuernavaca me sorprendió conocer a Graco porque era un luchador social era una rata. Bueno pues ahí está la casa vale diecisiete millones. ¿Se acuerda cuando César Nava compró en una oferta el departamento que costaba no sé cuántos millones de dólares aquí en Polanco y que todo el mundo dijo pero ¿cómo le costó tan barato? Ah pues es que lo compró de oferta. No, no si estos son buenos para comprar ofertas oye bájame el precio y yo te doy la lana por abajo. Bueno pues esto es exactamente más de lo mismo. ¿Qué es lo que viene a continuación? Porque yo creo que la gente ya se cansó de estas madres. Pareciera como que están todos los partidos políticos así chin 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 y encima de ellos hay pues lo que es la corrupción y ese la corrupción yo diría que pues es lo que está tapando todos los partidos políticos porque para donde usted se mueva lo que usted haga como usted lo haga. ¿Qué está pasando en el Partido de Acción Nacional? Pues en el Partido de Acción Nacional se están peleando por mil doscientos millones de pesos que es lo que cuesta el partido. ¿Quién se quiere quedar con esos mil doscientos? Bueno, le corresponde a Ricardo Anaya porque es el presidente del partido. Pero Calderón dice que su esposa tiene derecho a esos mil doscientos millones porque es la que mejor aparece en las encuestas y debe de ser la que compita contra López Obrador. No dijo la que busque la presidencia. No, contra López Obrador. Bueno. Y por el otro lado Rata Bala pues dice que él es el que debería ser el próximo candidato a la presidencia de la República pero él no necesita los mil doscientos millones de pesos porque tiene una rata allá en el estado de Puebla que se llama Diodoro Carrasco que es el que le surte todo lo que requiere y todo lo que necesita. Ese pan que usted escuchaba que era el pan de los mochos el pan de los buenos el pan de los que confesaban y comulgaban el pan del que estaba en contra del aborto en contra en contra de todo lo que podía hacer y a atacar a la moral cristiana eso ya dejó de ser eso ya dejó es un pan pues común y corriente es un PRD o es un PRI o es lo que usted quiera pero después en Morena hacen una encuesta para ver quién se queda de candidato a la jefatura de gobierno y pasa algo muy extraño ahorita ahorita me voy a tener que salir porque no alcanzó pero ahí fíjense que hay como cinco o seis a ver si alguien me ayuda hay como cinco o seis encuestas y en estas cinco o seis encuestas pues aparece en primer lugar Monreal pero se dice que no se puede decir la verdad hasta el final ¿por qué hasta el final? pues porque no sé qué es lo que se tenga que hacer no sé en qué consista a ver si era una encuesta con mil personas ¿por qué diablos? pues gana Monreal en la UNAM pero no en la UNAM Juan Ramón de la Fuente iba a apoyar a Shane Bown entonces el que pierde es Juan Ramón de la Fuente Juan Ramón de la Fuente dijo vamos con Shane Bown para ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ahora salen con que siempre no entonces la pregunta pues es muy obvia ¿no? ¿quién queda en segundo lugar? Shane Bown en tercer lugar Martí Batres que no lo conoce nadie es que Martí Batres tiene un problema gravísimo igual que Mario Delgado nadie conoce a ninguno de los dos y los más conocidos si es que se puede decir de alguna forma pues sería Monreal el más conocido sería Monreal y en segundo lugar Shane Bown pero Shane Bown era la consentida de López Obrador para ganar esta candidatura y hasta ahorita no se puede decidir si eran mil las personas que estaban realmente en esta encuesta ¿cómo es posible que hasta ahorita no se pueda decir quién ganó? pues si ganó el que haya ganado no importa entonces cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo en Morena pues es más de la misma gata revolcada las encuestas fíjense vienen del Reforma vienen del Financiero vienen del Universal vienen de de la UNAM vienen la de la de Morena por ejemplo la de Morena pues gana este Ricardo Monreal bueno pues entonces la de Morena es la que debe de prevalecer ¿para qué le vas a hacer caso a la del Reforma? ¿para qué le vas a hacer caso a la del Financiero? ¿para qué le vas a hacer caso a la del Universal si tú tienes tu propia encuesta? ¿o qué? ¿tienen que esperar hasta que López Obrador le haga así con su dedito? no lo entiendo la verdad no lo entiendo como que llega un momento en que todo esto se descompensa y no sé si tenga que ver con lo que estamos atravesando pero yo creo que la gente ya está enojada está molesta está irritada fíjese hay otro asunto que hoy denuncia Pedro Ferriz en su portal en su portal pone César Camacho con la cantidad de relojes que tiene pero todo bueno no vais a pensar que son relojes de oferta entonces ¿qué sucede con eso? y después si usted se mueve tantito se va a encontrar con algo que ya había pasado anteriormente pero que ahora lo rescataron no sé si para golpear a Peña o para presionar a Peña para que se lleve a cabo un cambio en César de Sol ¿quién está en César de Sol? Luis Enrique Miranda ¿quién es Luis Enrique Miranda? el compadre el mejor amigo de Peña el mejor amigo de Peña bueno ahí viene una explicación que le está dando a una diputada usted no sé si lo recuerda hace seis meses en que habla que si aquí el 80% del 20% está viendo lo que el 15% no sé qué porque esto es una cuadratura y aquí hay un círculo y en el círculo se ve que en lo de la cuadratura no cabe entonces hay un momento que es un galimatías y cuando es un galimatías usted dice la madre no le entendí nada ¿de qué se trata? ¿me quiere explicar algo? pues que me lo explique pues hoy dicen ¿hasta cuándo Miranda? ¿hasta cuándo va a continuar Miranda? eso lo dice el periódico El Financiero ¿por qué? ¿hasta cuándo Miranda? es que Luis Enrique Miranda si no pudo explicar algo tan simple y tan sencillo hoy en las redes bueno rescataron ese comentario que hace cuando la diputada le reclama que no sabe hablar la regaña y le grita y entonces bueno pues hace un socavón porque dijeron la misoginia de Miranda ya con eso se apagó pero ahora ¿por qué lo sacaron nuevamente? ¿por qué? ¿quieren cambio en Cedesol? ¿por qué Luis Enrique Miranda tiene que irse a trabajar con Alfredo del Mazo? ¿o qué es lo que va a suceder? porque también ayer salía de que Roberto Campa va a ser el secretario general de gobierno de Alfredo del Mazo y ¿quién dijo o de dónde salió esta versión? ¿quién la está autorizando? ¿quién la está probando? entonces como que lo del Estado de México empieza ya a generarle problemas al propio Alfredo del Mazo pero Luis Enrique Miranda ¿se lo va a llevar? sería así como pues un error ¿no? pues ahí dejarlo y que concluya su gestión junto con Peña Nieto se decía que él tenía que haber sido el candidato a gobernador por la relación tan estrecha que tiene con Peña y que podía también haberle dicho compadre déjame a mí la gubernatura como le hizo en su momento el director de comunicación social a Peña usted recordará que David López fue a ver a Peña y le dijo presidente no seas malo déjame mi Estado déjame Sinaloa y yo pongo un amigo mío que se llama Kirin Ordaz porque yo soy muy bruto y voy a perder la elección bueno pues pusieron a Kirin Ordaz y Kirin Ordaz ha sido un verdadero desastre pero desastre 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 bueno ¿qué está pasando en el PRI? y el PRI no está haciendo un control de daños ¿qué es lo que va a suceder? ahora esto favorece al PRD yo escucho el Frente Amplio Democrático este Frente Amplio Democrático pues ya todo el mundo a ver ya todo el mundo es papá del Frente Amplio Democrático hace seis meses o no sé hace cuánto tiempo Mancera dijo que él no aceptaría apiliarse al PRD porque no lo iba a hacer entonces obviamente los dueños los chuchos que son las ratas del PRD decidieron que entonces no iba a ser el candidato a la presidencia y lo sentenciaron mandaron a Graco y mandaron también al propio Silvano a Orioles a decirle si no te apilias no eres candidato pues no los mandó al diablo ni los peló y entonces se le ocurrió a Mancera decir ¿por qué no hacemos un Frente Amplio? no pues como una alianza PAN-PRD no no, no, no yo no estoy diciendo una alianza estoy diciendo un Frente Amplio perdónme déjame tomar tanta agua pero ya ya estoy mucho mejor que ayer de la gripa pero ¿qué pasó con Mancera? bueno pues hacen este Frente Amplio y hay otros que en el PAN decidieron decir pues ¿por qué no una alianza PAN-PRD para tumbar al PRI y el otro no el otro dijo no, pues aquí cabe Morena así abrió los brazos cabe Morena bajo esta capa protectora cabe Morena cabe el PRI cabe el PRD cabemos todos cabemos todos y podemos navegar todos bueno movimiento ciudadano que lo tiene Dante Delgado Dante Delgado dijo una barbaridad terrible por ahí lo tenía yo no somos la mafia del poder eso dice le hacen una entrevista y dice no somos la mafia del poder no, pues tú eres un pobre diablo a ver nadie lo ha pelado es un pobre diablo que nadie ha pelado y que nadie lo ha tomado en cuenta y que todo el mundo lo ha ignorado y entonces ahora aparece diciendo no somos la mafia del poder como dicen yo no voy a ir con Morena a lo mejor voy con el PRD o voy con el PAN güey no hay ni PRD ni PAN van a ir en un frente amplio pero ¿qué es Movimiento Ciudadano? es otra franquicia es que estamos hablando de una democracia inexistente aquí no hay democracia la única la única democracia la única democracia es el dinero los billetes para comprar a los partidos políticos entonces pues dice él que pues va a ver con quien se acomoda fíjese va a ver con quien se acomoda un partido político se ve estúpido y se ve espantoso pero en el frente amplio democrático aparece Jesús Zambrán y da una conferencia en donde está Pablo Escudero atrás Pablo Escudero es el hierro de Malio que no sirve para maldita la cosa este muchacho pero bueno le debe el cargo a su suegro pero no le da mientras no le tripule el cerebro pues la neurona este pues no le funciona pues está fregado pero bueno ¿qué sucede con este señor Zambrán? dice estamos listos el PRD él ya no es el PRD ya se lo quitaron porque estaban robando mucho para avalar el PRD y ¿quién le pidió a este güey que avalara el PRD si es una rata? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en el 2018? a mí me preocupa mucho el 2018 porque ¿por quién va usted a votar? ¿por la impunidad o por la inmunidad? sí pues es que se parece tanto una a la otra que pues no sabría yo por cuál la tercera parte del gabinete quiere el cargo de Mancera fíjense ustedes todos los que están ya apuntándose pero hay uno que Raúl Flores el presidente del PRD lo puso y se llama Juan Ramón de la Fuente ¿Juan Ramón de la Fuente? pues si Juan Ramón de la Fuente es de Morena Juan Ramón de la Fuente es de López Obrador ¿por qué lo anotaron aquí? Bejarano también dijo que ¿por qué no Juan Ramón de la Fuente candidato a la presidencia? ¿pero por qué? si es un cacique es el cacique de la UNAM tiene 20 años dominando la UNAM entonces ¿quién se va a quedar o quién va a ser el candidato? y entonces aquí vienen todos los nombres de los que quieren estar en pues en la campaña electoral o en la contienda electoral en contra de Monreal Monreal no las tiene todas consigo déjeme platicarle por qué ¿qué va a pasar en Morena? se va a dividir en la Ciudad de México no en el país y aquellos que se sientan ofendidos porque Monreal fue el que ganó pues van a hacerse a un lado y no van a apoyar y no van a votar por él así de fácil así de sencillo ¿por qué? pues por la simple razón de lo que sucedió en el Estado de México cuando se decidió y se determinó que fuera Josefina Vázquez Mota la candidata bueno pues los que tenían sus pues nichos de poder del Partido Acción Nacional decidieron no votar Ulises dijo no yo estoy con Ratabala Ulises Ramírez y el otro José Luis Durán dijo no a mí no me interesa votar ni que mi gente vote por Josefina Vázquez Mota porque nosotros no queríamos a Josefina Vázquez Mota entonces pues solita se fue al socavón este no es el socavón de Gerardo Ruiz Esparza pero yo creo que el término se presta y además se acumula perfectamente y fácilmente bueno ¿qué están haciendo ahora los aspirantes a la presidencia de la república? fíjense que aparece Narro con puras mujeres siempre ¿quiere dar la imagen de que él va a ser apoyado por mujeres? ¿o quiere dar la imagen paternalista de un abuelito que está así con jovencitas y las jovencitas creen que él es el indicado para la presidencia de la república? no lo entiendo de la Madrid aprovecha todo lo que tiene que ver con las redes sociales yo diría que por su edad pero en el caso de José Antonio Mid bueno pues José Antonio Mid ya está ahora sí en muchos eventos pero fíjese qué extraño es esto los eventos no son cerrados todos los eventos son abiertos los eventos de Mid los eventos de Narro los eventos de Enrique de la Madrid los eventos de Nuño también los eventos de Peña no algo está mal yo siento que Eduardo Sánchez y Roberto Calleja pues este no se han percatado del daño que le han hecho al presidente Peña lo tienen en sitios cerrados y el sitio cerrado puede ser la presidencia de la república o puede ser en el caso de Palacio Nacional o si van a un evento fuera tiene que ser en un lugar que tengan perfectamente blindado para que no se les cuele nadie pero que se les cuele alguien para qué para matar a Peña para interrumpir a Peña para aventarle un zapatazo como le hicieron a Bush en alguna ocasión ese zapatazo que le aventaron a Bush le favoreció porque la gente dijo ¿cómo es posible que al presidente de los Estados Unidos un sujeto le haya botado un zapatazo ¿se acuerdan? entonces como que aquí es un error un error pero operativo del PRI bueno no del PRI del gobierno de la república es lo mismo que está pasando con esconder vamos a esconder a Gerardo Ruiz Esparza y lo van a sacar mañana para airearlo ¿qué no se habrán dado cuenta de la cantidad de columnas políticas y de la cantidad de tinta que se ha derramado por ese socavón por ese paso exprés? fíjese usted bien esto fue el 12 de julio como que otros escándalos ya lo habían apagado pero lo resucitó solo Gerardo Ruiz Esparza cuando empezó a echarle la culpa a Graco y es cuando Genaro Villamil en la revista Proceso dice bueno pues ya hizo su propio socavón y cayó en su propio socavón Gerardo Ruiz Esparza entonces como que como que algo no está funcionando en la república eran operadores como que se están poniendo muy nerviosos como que la corrupción pues ya les llegó hasta arriba y yo no sé qué es lo que venga a continuación porque ahora fíjese el INE pues le va a dar 7 mil millones de pesos a los partidos pero tenemos un problema en el INE cómo les va a dar 7 mil millones de pesos sí porque es de acuerdo con la votación se hace una pues no sé una operación aritmética si usted quiere o o algo que tenga que ver con con este con no sé algo ya programado de que por tantos votos tienes derecho a tanto de dinero o qué sé yo pero el INE encontró que el 25% del padrón está inflado a ver cómo le haces para tener el 25% del padrón inflado porque ya se murieron entonces llevaron a los muertos se acuerda que en el caso de los aviadores de la Secretaría de Educación Pública con Aurelio Nuño bueno pues los aviadores muertos cobraban pero no cobraban sus viudas cobraban los este el sujeto este que está Juan Ramón Juan Díaz de la Torre Juan Díaz de la Torre que es la rata que se quedó en el sindicato pues él cobraba todo eso entonces cinco años estuvo cobrando desde puro muerto pero ¿cómo le haces para cobrar lo de los muertos? ¿o cómo le haces para que te los paguen? porque yo me quiero imaginar que llegas con tu credencial de elector para pedir tu cheque o llegas y le dices dame todos estos cheques porque yo se los voy a entregar a esta gente y todos los depositas en una misma cuenta ¿cómo se robaron el dinero? tiene que haber alguna forma o alguna manera pues que no fuera tan complicada pero ahora los partidos políticos con sus padrones inflados del 25% de muertos pues para qué diablos nos sirve es que no es democracia el INE es una vacilada a ver ¿quién maneja el INE? Lorenzo Córdoba ¿quién puso a Lorenzo Córdoba? Manlio Pabio Beltrones cuando era priista es que yo no sé si Manlio es priista o dejó de ser priista o está trabajando en otro partido político porque fíjense que también hubo una encuesta en cuanto a Rafa ¿qué pasó con la encuesta? pues la gente estaba muy indignada en un principio incluyéndome a mí de que bueno pues a Rafa lo estaban culpando ya al final de su carrera un artista un futbolista que pues había sido pues maravilloso porque iba por la quinta copa bueno pues lo estaban encasillando en que era narcotraficante sale una encuesta ¿qué tanto sabía de que sus empresas estaban en el narco? pues el 67% dijo que sí es muy fácil a ver ¿por qué la gente dice que sí estaba en el narco estas empresas? por la simple razón de que pues de dónde recibía tanto dinero si me están dando tanto dinero de mis empresas pues es porque el narco ya intervino y se está lavando el dinero ahí digo no no tiene ninguna ciencia entonces él estaba enterado él estaba informado y él continuó porque dijo bueno pues no puede pasar nada yo soy ajeno al narco no me llevo con el güey ese no tengo relación con él no me veo con ellos no le meto a la droga no ando en grupos de narcos o sea todo 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 pues le funcionaba perfecto pero al final yo creo que el departamento de estado allá en la unión americana pues ya tenía todo esto perfectamente establecido con direcciones con cantidades de dinero con todo lo que hace el departamento de estado para presentar una denuncia y ahora pues ya nada más para concluir con esto de los eclipses mediáticos yo quisiera decir y preguntar qué es lo que viene a continuación porque pues se habla de las próximas elecciones se habla de qué va a suceder en el 2018 usted cree que la gente esté emocionada por el 2018 hoy el titular del periódico Reforma dice que en el SAT hay mucha corrupción entonces usted tiene que pagarle al SAT en el momento que llega al SAT usted tiene que pagar sus impuestos usted tiene que pagar el 35% ¿por qué? porque si no paga quien roba y entonces hemos hablado de César Duarte perdón de Javier Duarte hemos hablado de Borges hemos hablado de Yarrington y ahora los que faltan ¿cuándo? ¿o qué va a pasar con los que siguen? ¿qué va a caer? ¿quién va a caer del gabinete? porque alguien tiene que caer del gabinete se habla de que puede ser Luis Enrique Miranda de que puede ser el ganador Luis Esparza pero ya como que ya se empieza a mover como que son arenas movilizas a un partido que tenía el control absoluto de todo ¿cómo ganaron la gubernatura? pues la ganaron de una manera muy sencilla repartiéndole dinero a la oposición ¿qué pasa con la oposición? si tú le llevas una lana a la oposición y dejas de ser oposición pues ya ya ganaste no necesitas ir a sacar tarjetas color rosa o hacer todas las babosadas que siempre se hacen entonces me quiero imaginar me quiero imaginar que tienen que buscar otra forma otra manera porque estamos hablando de que ya pasó su asamblea ya aconteció su asamblea no resolvieron nada los candados dijeron ya se quitaron los candados para MIR y para Nuño eso no resuelve nada para el 2018 MIR seguramente va a ser el próximo gobernador del Banco de Estado el próximo gobernador del Banco de México bien visto por todos por los mexicanos y por los extranjeros Aurelio Nuño será el candidato que pueda contender por el PRI tendrá pues no sé los tamaños para ser el candidato y poder ganar o el carácter el carácter para ser el candidato que un candidato ganador con el SAT el fabuloso Pegasus no podrá localizar a Gerardito mira Gerardito está ahí pero lo tienen maniatado es que de veras Gerardo Ruiz Esparza pues parece que el grave problema de Gerardo es que dejó en manos de esta bola de ratas no lo quiero no lo quiero justificar la culpa es de Gerardo la culpa es de Gerardo por haberse lo dejado todo a Rodrigo Ramírez Reyes que es una ratototota así ya y que es el oficial mayor que controla todo es el oficial mayor bueno pues entonces quien lo puso lo puso es el presidente de los Estados Unidos no porque ni siquiera estaba es el presidente de los Estados Unidos pero alguien lo tuvo que haber puesto usted recordará que Mario Fabio Beltrón siempre se quejaba Mara Canón ya está también con nosotros siempre se quejaba este Mario Fabio Beltrón de que le habían puesto en la Secretaría de Hacienda en ese momento que estaba como secretario este Luis Videgaray le había puesto un sujeto que era el que controlaba el dinero para las campañas políticas y por eso perdió las elecciones y esto era hace un año bueno entonces el gran avance que se dio durante la asamblea es quitar a los chapulines dice Liliana González en eso tiene razón porque quitar a los chapulines yo no sé qué vaya a pasar ahora con los senadores yo no sé a dónde se va a ir a meter Romero de Chá porque la cárcel le espera pero le espera no puede ser que esté ganando toda esa cantidad de dinero sin hacer absolutamente nada y que además le estén dando 7 millones de pesos mensuales porque se los autorizaron al sindicato vía 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 el señor Lozoya por un lado por el otro lado si sueldos de 27 mil pesos pues un sueldo de 27 mil pues no puedes hacer toda esa fortuna ni puedes hacer toda esa locura ni puedes hacer todo lo que está sucediendo lo que está pasando entonces ¿qué pasa con los chapulines? bueno pues entonces Félix González Canto se va a la fregada también se va a la fregada el otro pero ¿qué va a suceder para el próximo sexenio? ¿quiénes van a ser los chapulines? pues si ya no va a haber entonces todos los que se escondían ahí trataban de que bueno pues el fuero los fuera protegiendo y entonces tenían un manto protector del fuero y eso bueno quedó fuera como dice Liliana pues yo creo que este pues algo van a tener que hacer algo va a tener que suceder algo va a tener que pasar pero yo creo que la gente ya está hasta la madre ya de veras este hay reelección también dice Liliana González miren la reelección tiene muchas ventajas miren lo que pasa con los gringos tienen que ir a ver a las personas que votaron por ellos aquí por ejemplo el diputado federal de mi distrito nunca sé si regresó o no regresó si se robó o no se robó nunca jamás si él tuviera que volver a venir a pedir el voto pues entonces le pregunto oye ¿tú qué hiciste? o ¿por qué vienes a pedirme el voto si nunca te vi antes? nada más te veo cada vez que vienes a pedir y a solicitar el voto tiene muchas ventajas la reelección aunque dicen la reelección puede llegar a la presidencia de la república y lo que vamos a tener es un Maduro o un Chávez o todavía peor el de Nicaragua no lo de Nicaragua es espantoso ¿cómo es posible que este señor y su esposa él es el presidente y su esposa es la vicepresidenta pues eso es una monarquía vamos a hacer una monarquía ya próximamente en Veracruz cuando Yunes le tenga que entregar a su hijo Yunes la gubernatura eso es lo que queremos eso es lo que nosotros estamos pensando que debe de ser ah y ese es el pan ese es el pan ese no es el fin eso es lo que estamos pensando que debe de ser nuestro país nuestro país se lo está llevando la fregada ¿por qué? porque pues nomás hay unos cuantos archimillonarios y hay 55 millones o 60 millones de muertos de hambre cuando le digo muertos de hambre es porque no saben si comieron hoy o van a comer mañana Betty Macías bueno pues ya me voy en verdad muchas muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy yo estoy muy enojado pero estoy muy irritado porque toda esta debacle que se ha dado en el PRI en cuanto a sus servidores públicos pues no han sabido hacer control de daños algo les ha fallado no han entendido que la situación es muy grave ¿qué pasa con las redes sociales ya para terminar? ¿qué pasa con las redes sociales? ¿qué van a hacer los milenials? los milenials les vale madre el PRI les vale madre la televisión la radio sus familias ellos están pensando en su futuro en lo que están haciendo en cómo lo van a hacer ellos realmente están viviendo a través de las redes porque los viene empujando un grupo de los Zetas que nacieron con las redes o sea todavía ellos van a ser pues este diferentes mucho muy diferentes a esa generación de milenials los que están en el PRI pues yo puro abuelito de veras en el caso de Narro él dice que la gente lo quiere mucho y porque sale con puras chavitas todo el tiempo y puras chavitas y puras chavitas porque lo quieren mucho en la UNAM pero en la UNAM lo quieren y eso es la presencia de la república esa es la forma de llegar a la presencia de la república pero este como si Estados Unidos no fuera el socio de todas las petromonarquías ahora ves oye ni no hablemos chavos rucos los chavos rucos no me gustan más los dinosaurios y los dinosaurios no me quiten ese me gusta pero ni no tengas que interactuar más con tus seguidores pero es que no es interactuar es que llega un momento en que ya que dices no te enojes la situación está así hay mucha corrupción cuidemos la voz vienen 4 o 5 millones de jóvenes al padrón electoral ¿qué va a suceder con ellos? ayer les vale madre todo pero así, así, así es más ni les interesa ni les interesa oye ¿cuándo fue la última vez que viste televisión? ¿televisión? no tengo televisión oye ¿cuándo fue la última vez que subiste a tu coche y pusiste este la radio ¿la radio para qué? tengo mi teléfono entonces qué barbaridad no, no, no es que es impresionante lo que va a pasar con los minenians es que eso no lo puede medir no lo ha podido medir televisión no lo ha podido medir televisión azteca olegario no porque es nuevecito en esto digo apenas está entrando pero no lo ha podido medir los sistemas de comunicación tradicionales los periódicos ya adiós los periódicos ya el reforma el universidad esos son para envolver papayas ya olvídese de eso eso ya no sirve pregúntele usted a un chavo si lee el periódico no, pues ni les importa antes decían Fox no lee los periódicos ay claro es un ignorante Peña no lee los periódicos es un ignorante pues ahora nadie lee los periódicos entonces todos somos una bola de ignorantes porque todos lo vemos en las redes pero a ver y la otra que esta es preocupante entonces las redes es de lo que nos estamos alimentando de lo que estamos viviendo y que bueno pues de alguna forma es el cambio nomás tenemos que actualizarnos tenemos que meternos en esto tenemos que entender que esto lo podemos hacer todos antes te corrían te cesaban llegaba el presidente de turno el Peña a que fuera y te cesaba y no había Facebook no había Periscope no había entonces ya te quedabas fuera de la jugada o te aparecía Pancho Rata Aguirre Gómez y te pasaban ellos tenían una una forma de de que no contrataran a nadie era una famosa lista negra entonces lo único que hacían era hablar con los radiodifusores y con los dueños de la televisión para pedirles que no te contrataran y ya con eso se acababa todo y ya te silenciaban para siempre pero eso ya se acabó como que como que ellos se quedaron en el pasado y se quedaron atorados y ahora los millennials yo no sé qué vaya a suceder con los millennials el día 1 de julio si ellos salen a votar va a estar muy interesante buenas tardes gracias gracias me despido de usted mi nombre es Nino Canún muchas muchas gracias gracias por